Ubicado en pleno centro de la ciudad de Curicó, cuenta ya con 116 años de existencia. Hoy en sus dependencias se imparte educación humanista científica con un nuevo sello educativo y de identidad de comunicación social y audiovisual. Con el Vals Chilote se presenta en este escenario el Liceo Fernando Lascano. Brindo por Chile, su gente, cultura y tradiciones. Brindo también por esta bella tierra curicana que llena mi corazón de emociones. Mi nombre es Carlos Fernando Lascano en mi Liceo y con orgullo les presento cuál es nuestro nuevo sello. Hace poco inauguramos un hermoso estudio de televisión. Y para Calladito les cuento que es el más moderno y grande de la región. Diversos talleres trabajamos y es lo que ahora les quiero contar. Deporte, radio, teatro, televisión y diseño digital. Por eso les digo a los estudiantes curicanos que elijan municipal. Mejore el Liceo Fernando Lascano que tiene el sello de comunicación social y audiovisual. Muchas gracias. En una aldea costera de promisadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansiarte llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las garcias tiritando viene un fuerte ventarrón. Confía en su gente desde la proa al timón. Confía en su gente desde la proa al timón. En una aldea costera de promisadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansiarte llorar. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las garcias tiritando viene un fuerte ventarrón. Confía en su gente desde la proa al timón. Cariño te espero a la una cariño te espero a la una cariño te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna seremos dos almas que sueñen. Como rodelada te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo dejiste con poca pasión. Se destiñó, se destiñó con la lluvia que cayó. Se destiñó, se destiñó igual que tu cariño. Cariño te espero a la una cariño te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna seremos dos almas que sueñen. Cariño te espero a la una cariño te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna seremos dos almas que sueñen. Y bajo la luz de la luna seremos dos almas que tú me lo dejiste con poca pasión. Voy paquillón, voy paquillón, en busca de un nuevo amor. Voy paquillón, voy paquillón, no quiero tu cariño. Voy paquillón, voy paquillón. Y qué pasó con la barra? Más fuerte el aplauso a nuestros estudiantes del LFL. No es fácil, no es fácil coordinar tanto paso en esta linda, linda coreografía. Más fuerte el aplauso. Gracias por ver el video.